Mi final, la final de la Norte, pues fue una serie difícil contra Moncloa, que hay que darle crédito a ellos que nos jugaron una muy buena pelota. Tu carrera muy exitosa y si algo es significativo, pues es que vienes de ser campeón con el comandero, si de nueva cuenta aquí te toman con el equipo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy agradecido, agradecido con la afición, con la directiva, con Benjamín, que me vuelven a tomar en cuenta. Yo creo que venimos muy motivados, sabemos que no es fácil, sabemos que el camino va a ser difícil, pero también estamos conscientes de que Tomateros es un equipo muy completo. Y pues ahora con el campeonato yo creo que todavía hay mucho para seguir peleando y pues ojalá sigan las cosas como han sido hasta ahora. ¿Y el ánimo no de estrenar este año? Sí, de verdad que no había tenido la oportunidad de ir a verlo, ayer que pasé por ahí se impresiona, impresiona el pasar a ir por afuera del estadio y ver la magnitud del estadio. Yo creo que va a ser una experiencia inolvidable, tanto como para los jugadores como también para la gran afición que hay aquí en Culiacán. Ok, muchas gracias Oscar. Oye Oscar, la competencia para esta temporada, digo mucha gente de grandes ligas y demás, sobre todo en el cuadro, ¿no? Sí, sabemos, sabemos que Tomateros siempre ha traído grandes refuerzos, grande base nacional. Nosotros venimos a la mejor disposición, sabemos que hay grandes peloteros que pueden jugar todos los días en cualquier otro equipo, entonces hay que estar a la orden de Benjamín y pues en lo que se pueda ayudar aquí en el equipo. Físicamente, ¿cómo vienes después de una larga temporada en verano? Bien, bien, yo creo que sí, sí, sí fue un poco cansada, estresante esos juegos tan agonantes que hubo en playoff, pero estamos bien, estamos al 100%, estamos, como te digo, venimos en la mejor disposición a ayudar al equipo de Tomateros en lo que ellos quieren que los ayude, que les pongan en lo que juegue y pues aquí estamos contentos y con una gran ilusión de seguir aquí en Culiacán. Gracias.